Ante la crisis del COVID-19, es más necesario que nunca fortalecer la resiliencia digital de nuestras economías y acelerar la transformación digital de nuestros gobiernos. También es fundamental acortar la brecha digital en nuestras sociedades, así como proteger nuestra privacidad digital. Estamos en una encrucijada en la cual la buena gobernanza de los datos determinará nuestro futuro digital. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en la aceleración digital del Estado? ¿Cómo pueden las startups GovTech contribuir a resetear nuestro Estado para la recuperación? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Gobierno de la República de Colombia presentan La gran aceleración digital en América Latina ¿Cómo poner el Estado en modo Startup para la recuperación? Un evento internacional online para conocer las principales oportunidades para acelerar la digitalización de nuestros gobiernos de América Latina. Miércoles 4 de noviembre 2020 Regístrate y participa Regístrate y participa Regístrate y participa